Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en... Presidente, presidente, no hay informe de gestión porque la verdad es que hoy he estado escuchando y estoy dejando de última mi intervención de este informe. Doctora Blanca Cruz, es que, como se lo dije ayer y se lo repito hoy, eso es lo que nosotros necesitamos, no solo como concejales, sino como ciudadanía. Yo sí le entiendo la crisis existencial que usted atraviesa, doctor Bachín Millet, y se llama impotencia, de ver y denunciar y que no pase nada. Por eso, hoy me da la tranquilidad eso que usted está contando. Y yo quiero pedirle, doctor Martín Herrera, Personería Municipal y a la Contraloría Municipal, que den unas sanciones ejemplarizantes. No puede ser que este tema del Club del Adulto Mayor lleva siete años y no hay una sanción ejemplarizante. La gente se pregunta afuera, la justicia para los de Ruanas, y como son todos esos importantes, a esos sí no les pasa nada. Y eso da desmotivación, claro que sí. Por eso, vuelvo y le repito, sanciones ejemplarizantes, pero no solo la fiscal, que a la par de la fiscal, tiene que ir la disciplinaria. Señor Personero, así como le di mi voto, le exijo hoy resultados ejemplarizantes. Quiero ver los procesos y las sanciones, porque ya nos cansamos de ver que pasa y pasa y pasa el tiempo y no pasa nada. O doctora Blanca Cruz y doctor Martín Herrera. Si hay una absolución fiscal o disciplinaria, pues igualmente que salgamos a decir que no pasó nada. Que fue que el Club del Adulto Mayor se quebró porque tembló 14 veces seguidas. Y sigan creyendo que el pueblo es tan pendejo que se come el cuento. Aquí hay que ser muy claros en estos temas. Así como en los controles políticos, y con esto termino porque era referente a lo de la doctora Blanca Cruz. Así como en los controles políticos, cada quien asume una postura. Yo siempre las asumo críticas. Y en algunos casos las asumo de reconocimiento. Porque es que el control político es para decidir en qué están fallando y qué hay que mejorar. Y para que los organismos de control actúen. En muchos periodos que llevan esta corporación, es el primero, la primera vez que se vea contraloría y personería participando de los controles políticos y actuando. Porque fue como les dije hace tres días, aquí no es para que vengan a sentarse en acompañarnos. Aquí es para que vengan y de oficio, de lo que se denuncia, de lo que se conocen, desarrollen actuaciones. Esa era la contraloría y es la contraloría que el pueblo quiere ver. Así, doctora Blanca Cruz. Están respetando los derechos de los demás, pero contándole a la gente qué pasa con los procesos. En especial con este, que lleva tantos años. Cada vez que hay un informe de gestión, lo denuncio. El pasado contralor, cuando estuvo acá y cuando estuvo encargado de doctor Pedro Costa, se le exigía que se pronunciaran, que agilizaran, y eso es lo único que pedimos. O que haya una sanción ejemplarizante para que lo piensen de quien adelante, o que queden absueltos y ya cada quien se encargará de crear sus propios conceptos. Pero yo sí vuelvo, doctora Blanca Cruz, y resalto su labor y la información que me entrega esta corporación. Y más adelante, en mi intervención del programa de bienestar social, de este informe, también le pediré su intervención en un tema. Muchas gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net